Varios hackers, coordinados durante meses, han podido ser los autores del reciente robo de fotos y vídeos de mujeres famosas. Esa es la hipótesis con la que trabaja el FBI. La filtración de ese material íntimo ha abierto un nuevo debate sobre la información privada y la seguridad en la red. Fue un plan coordinado y planificado desde hacía meses. El FBI busca a varios piratas informáticos que habrían accedido a cientos de contraseñas de famosas en la red con un perfil determinado. Una lista de mujeres jóvenes y mediáticas. Un robo orquestado que buscaba localizar fotos y vídeos de contenido sensible. Ha sido un ataque de fuerza bruta. Básicamente, los hackers han golpeado una y otra vez las cuentas de la nube con miles de combinaciones de contraseñas. También se investiga si el robo de 1.200 millones de contraseñas por parte de hackers rusos a principios del mes de agosto guarda relación. Desde esta web se inició la filtración de archivos. La mayoría copias de seguridad realizadas automáticamente por servicios de almacenamiento en la nube. Fotos que habrían sido borradas por las víctimas, pero que los piratas habrían recuperado. Mientras, las filtraciones continúan. En esta ocasión, un nuevo vídeo de la actriz británica Jessica Brown. Actrices, modelos, cantantes, deportistas... La lista del Celebgate es interminable. Los expertos insisten en la importancia de no colgar contenido íntimo en la red y cambiar las claves de acceso con frecuencia. Los hackers, responsables del ataque, han anunciado que seguirán filtrando archivos.